al aire, noche de clubes y fans. Hola, hola, buenas noches a todos, ya regresamos y ahora tenemos nuestro blog número dos. Es viernes, es ocho p.m. y como siempre estamos con ustedes, nuestra programa, noche de clubes, noche de fans de nuestra querida y amada Edith Márquez. Soy Nadia, soy el presidente y la administradora de nuestro club de fans ruso de Edith Márquez, el único oficial club de fans ruso de nuestra Edith Márquez. Sí. Bueno, 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 yo quiero decir que en este blog vamos a escuchar las canciones, otras de las canciones, el primer canción todavía. Yo me gusto esta canción muy, muy, mucho, mucho. Es una muy romántica, un poco triste, pero es una gran, gran canción de nuestra Edith Márquez. Otra canción, Apunto, y otra canción es en una de esas, es nueva canción del nuevo CD de Edith Márquez, que realizó el año pasado, 2018, esta canción en una de esas, del nuevo CD contigo. Ah, y otra, otra, otra canción que no se rompa la noche. Bueno, es, esta canción es muy buena para escuchar. Ah, 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 porque es viernes, es tarde, esa canción es muy, muy buena, es fin de la semana, y que, que no se rompa la noche, es muy buena canción, es muy romántica. Sí, vamos a escuchar esas canciones en este blog número dos, y si ustedes no, no quieren perder sus programas favoritas, y también no quieren perder nuestra programa, Noche de Clubs, Noche de Fans, de Edith Márquez, y disfrutar las canciones de Edith, disfrutar Gran Voz de Edith Márquez, ustedes pueden descargar nuestra aplicación para sus teléfonos, Android y iPhone, aplicación de nuestro radio solo en tu mundo. Y también, por eso ustedes pueden escucharnos todos los días, veinte, veinte y cuatro horas, y ustedes nunca van a perder su programa favorita, también ustedes no, nunca va a perder nuestro programa, Noche de Clubs, Noche de Fans, de Edith Márquez, porque estamos rusos, estamos transmitiendo directamente desde Rusia, del Moscú, del corazón de Rusia, de nuestro querido Moscú. Ustedes pueden, pueden, pueden escuchar rusos, ustedes no, no, no pueden perder su programa favorita sobre Edith Márquez, y disfrutar su gran, gran voz. Bueno, yo quiero decir que hoy, hoy es viernes, que hoy, el próximo gran concierto de nuestra querida y amada Edith Márquez. Bueno, bueno, chicos, espero que hayan no perdido la oportunidad, y hayan comprando sus boletos para concierto, y ustedes hoy vas a disfrutar de la inolvidable voz de nuestra amada y querida Edith Márquez. El concierto se llevará a cabo en Nuevo Larredo, hoy, hoy viernes, y hoy se llevará el concierto de nuestra querida Edith Márquez. Espero que ustedes van, va a disfrutar este concierto, sí, ese, disfrutar gran, gran voz de nuestra querida Edith Márquez. Bueno, estamos, esperamos por las grandes fotos y videos del concierto. Grabé videos y tomé las fotos y publiqué todos sus fotos y videos para que aquellos que no pudieron asistir al concierto, también pueden disfrutar de la gran voz de nuestra Edith Márquez. Chicos, ¿quién hoy va a asistir el concierto? Por favor, tomen las fotos, graben las videos, y después publicar para que estamos, también vamos a tener esta oportunidad, disfrutar la voz, la gran voz de nuestra querida Edith Márquez. Bueno, y ahora, ahora vamos a escuchar las canciones de Edith Márquez. Disfrutamos. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día, cuando anochece, sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía, tengo la prisa de llegar hasta tu casa, si no has llamado, me pregunto todo lo que te pasa, todavía, vida mía. Todavía, guardo un beso y un suspiro de verte, si me faltas no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía, quiero ver llegar al fin, la primera, para darte de sus flores, la primera, todavía, vida mía. Todavía, todavía, guardo la prisa de llegar hasta tu casa, si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, 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 guardo un beso y un suspiro de verte, si me faltas no me canso de extrañarte. Todavía, 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 quiero ver llegar al fin, mi madera, para darte de sus flores, la primera, todavía, vida mía. Todavía, 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 quiero ver llegar al fin, mi madera, para darte de sus flores, la primera, Todavía, 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 vida mía. Todavía, 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 vida mía. A punto, estuve a punto de romperme el alma, de destruir sin que la pena valga el dulce encanto de sentir la hermosa magia de vivir. Estuve a punto, a punto, estuve a punto de creerte todo, de disculparte, de encontrar el modo, llegué a creer que eras mi estrella, mi destino, mi camino. A punto, estuve de meter la pata, un poco más y tú me desbaratas, pintarte con azules las traiciones, confundir mis emociones, mira como estuve a punto. A punto, estuve a punto de creerte todo. De disculparte, de encontrar el modo, llegué a creer que eras mi estrella, mi destino, mi camino. A punto, estuve de meter la pata, un poco más y tú me desbaratas, pintarte con azules las traiciones, confundir mis emociones, y mira como estuve a punto, a punto, estuve a punto de caer en ese abismo, donde todo da lo mismo. Estuve a punto, estuve a punto. En una de esas, yo te enciendo todas las estrellas, apagadas. Y te llevo a punto, estuve a punto. Ni las mentiras, ni las miradas En una de esas, nos arriesgamos y saltemos juntos al vacío Te he puesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no me da frío En una de esas, puedo ser yo el gran amor por el que besas Ese boleto ganador por el que sueñas Oye, si le di, puedes saberlo si tú me besas En una de esas, soy el incendio que tu cuerpo está esperando Y yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuándo En una de esas, porque nos estamos enamorados En una de esas, hacemos nuestro al paraíso en un golpe de suerte Escaparemos donde no nos halle, ni la muerte Dané luz verde para quererte En una de esas, soy el gran amor por el que besas Y ese boleto ganador por el que sueñas Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas, soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego, tú me dices cómo y cuándo En una de esas, ya nos estamos enamorados Al aire, noche de clubs y fans Hola, hola, buenas noches, ya regresamos Ahora tenemos nuestro blog número tres Hey everybody, hey guys We are back and now we have our blog number three Well as always, this is Friday, 8pm And as always we are with you The program, noche de clubs, noche de fans De Edith Marquez And we are the official Russian fans club Of our lovely Edith Marquez Estamos unique, official fans club A Russian official fans club Of our lovely Mexican singer Edith Marquez Well, and this is, this blog We are going to listen to the following songs Well, the number one is Meboy This is one great, great, great song Next song is Que Corre la R It's another great song From the previous CDs of our Edith Marquez The last one, the third one song We are going to listen to this blog Is Se Te Acabo This version is going to be for dancing This version of this song Se Te Acabo Well, today is Friday The weekend is coming So what we are going to do We are going to just have fun Dance Maybe have some beer Or some glass of wine And just relax Having a pretty good time Having a good weekend And today is Friday, it's evening So now we are going to First we are going to just think Just maybe being sad a little bit But then we are going to have any fun We are going to dance So Edith Marquez, she has a different kind of songs For thinking, for relaxing And of course, of course for dancing For moving your body, guys So, um, and the last song is going to be For moving a little bit Well, 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 guys In this, in this blog Número 3 Vamos a escuchar Otras canciones El primer es Me voy El segundo Que corral aire El número 3 Es Se Te Acabo El última canción Es para bailar Para mover un poquito Porque es viernes Es tarde Es fin de la semana Vamos a relajar Vamos a disfrutar Puede ser un vino Sí La cerveza Vamos a disfrutar la noche Vamos a escuchar buenas canciones De nuestra querida Edith Marquez Y disfrutar, por supuesto Su gran voz El único voz Gran voz De México, chicos Y por supuesto Si ustedes no quieren perder Nuestra programa Y otras sus favoritas Programas favoritas Ustedes pueden descargar Nuestra aplicación Aplicación Solo en tu Mundo Por supuesto Por sus teléfonos Y también Chicos, chicos No te volvina No te pierden Esta oportunidad También ustedes Pueden participar En nuestro chat En vivo En nuestro sitio Solo en tu Mundo MX Y recuerda Apoyar Y ayudar A su artista favorita Ser líder Pero recuerda Que ustedes pueden Votar En nuestra Top 10 Ustedes pueden llamar El teléfono De nuestra cabina La cabina es 81052545 Bueno, and we have our number To telephone number Of our radio So you can call guys Who are waiting for you You are always welcome So we are waiting for your calls Our number is 8105252545 Bueno, esperamos Ustedes pueden llamar Este teléfono Bueno, bueno También yo quiero decir Que Que si alguien Aún no ha comprado El nuevo disco De Edith Márquez El nuevo disco Que se llama Contigo Ustedes tienen Esta oportunidad Por supuesto Compre CD O puede ser CD plus DVD Y disfrutar La gramos De Edith Márquez Y por supuesto Disfrute De las maravillosas Letras De las canciones ¿Sí? Edith Márquez Tiene Buenas Buenas Muy profundo Letras De sus canciones ¿Sí? Ustedes pueden Ustedes tienen Esta oportunidad Si ustedes Va a comprar Como otras CDs Y también El nuevo CD Que se llama Contigo No es Nuevo CD De Edith Márquez Ustedes pueden disfrutar No solo Gran voz De nuestra Querida Edith Márquez Ustedes también Pueden disfrutar Gran, gran Muy profundos Letras De las canciones De nuestra querida Edith Márquez También Tienes La oportunidad De obtener Un autógrafo De Edith Si ustedes Asistir A algún Concierto De Edith Márquez Sí Yo creo Que ustedes Ustedes Tener Esta oportunidad Tener Un autógrafo De Edith Y Si Visites Visites Sus conciertos Y quizás Incluso Ustedes Puedes Tomarte Un foto Con Edith Márquez Sí ¿Por qué no? Pueden comprar Sus boletos Para Para Las conciertos De Edith Márquez Sí Ustedes pueden Buscar Las próximas Las próximas fechas De las De las Conciertos De Edith Márquez En su Oficial Su página Oficial En Instagram Edith Arroba Edith Márquez Landa Sí Ustedes Ustedes Pueden También Buscar Las fechas De las Conciertos De Edith Márquez En nuestra Página Sí Su Oficial Club De Fans Russo Sí Estamos Club De Fans Russo Arroba Russia With Edith Márquez También Ustedes Pueden Buscar Las próximas Fechas De sus Conciertos En nuestra Página Sí Y Ustedes Nunca Van a Perder La Oportunidad Comprar Sus Boletos Y Asistir A Conciertos De la Edith Márquez Y disfrutar Su voz Bueno Chicos Vamos Ahora Vamos Disfrutar Las Canciones Otras Las Canciones Otras Tres Las Canciones De Márquez Que no se rompa La No Por favor Que no se rompa Que no se rompa La No Por favor Que no se rompa Que sea Tarana Y Larga Como El Dallo De La Rosa Que sea De Luna Blanca Con Su Escarche Y Con Su Sombrera Tres Tres enloquecer, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer, porque guardo un mundo de inquietos y deseos, porque guardo sueños, cariños y besos, porque guardo tanto, 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 que mañana por la mañana si no se rompe la noche, haremos locuras de nuevas con el amor que nos sobre que no se rompa la noche, 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 que no llegue la mañana que no se oculte la estrella, ni la luna en tu ventana que sea una noche eterna, una noche larga, larga que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer, que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche ya no acaba yo te voy a enloquecer, porque guardo un mundo de inquietos y deseos, porque guardo sueños, cariños y besos, porque guardo tanto, 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 que mañana por la mañana si no se rompe la noche, haremos locuras de nuevas con el amor que nos sobre mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras de nuevas con el amor que nos sobre haremos locuras de nuevas con el amor que nos sobre ya no quiero reprocharte, ni saber de ti tengo listo tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así muchas veces me engañaste, te reías en mi pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz ya no te amo, se acabo el encargo me voy, me voy, me voy, me voy, buena suerte adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios me voy, me voy, me voy, me voy, para siempre adiós, 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 te lo juro, lo siento más amor te sentiste indispensable, ay pobre de ti nunca me aguantas el paso, ya tenía que fingir ya no te amo, se acabo el encargo me voy, me voy, me voy, me voy, buena suerte adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, para siempre adiós, 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 te lo juro, lo siento más amor y me alejaré, donde tú no estés será mejor deberé comenzar no llego en la piel tu recuerdo cruel se me acabó el amor que un día te pude dar me voy, me voy, me voy buena suerte adiós, 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 que te vaya bien, que te cuide Dios me voy, 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 me voy Adiós, adiós, te lo juro, no siento más amor Que corre el aire, vete de mí, no te me acerques Que corre el aire, que corre el aire Que las mentiras son excusas del cobarde Que me siento tan tonta, por creerme inteligente Y lo que me importa, es que ya no me importas Que corre el aire, que corre el aire Que corre el aire, si me doy llorar por ti Que no te engañe nadie, porque lloro de alegría Ya me olvidé de olvidarte, si me doy llorar por ti Que no te den el cuento, que la vida son tres días Y dos, los que hacen olvidarte El dolor, me indicas que estoy viva Me enseñas a defenderme Felicidad del fracaso Que me siento tan tonta, por creerme inteligente Y lo que me importa, es que ya no me importas Que corre el aire, que corre el aire Que corre el aire, si me doy llorar por ti Que no te engañe nadie, porque lloro de alegría Ya me olvidé de olvidarte, si me doy llorar por ti Que no te den el cuento, que la vida son tres días Que no te den el cuento, que no te den el cuento, que la vida son tres días Y dos, los que hacen olvidarte, que no te den el cuento, que no te den el cuento, que la vida son tres días Y dos, los que hacen olvidarte Al aire, noche de clubes y fans Hola, hola chicos, buenas noches Y estamos, regresamos a nuestro blog Blog número cuatro Es el último blog de nuestro programa Noche de clubes, noche de fans de Edith Márquez Espero que ustedes estén con nosotros Están a escucharnos A gran, gran canciones de nuestra querida Edith Márquez Bueno, en este blog quiero decir, quiero agradecer Como siempre, quiero agradecer Todo el equipo de nuestro radio Solo en tu Mundo Bueno, quiero decir Muchísimas gracias a la licenciada Ketaglore Ibarra Nuestra querida Ketaglore Ibarra Muchas, muchas gracias por esta oportunidad Para nosotros, rusos, tener este programa directamente desde Rusia, del Moscú Del corazón de Rusia, del Moscú Muchísimas gracias querida Ketaglore Ibarra Y también quiero agradecer todo el equipo de radio Solo en tu Mundo Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias a Diego y Daniela Sánchez Dirección General, Marina Navarro Coordinación General María Vila, Programación Y Patrick Hermosilla, Operación Bueno, bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de radio Solo en tu Mundo Muchísimas gracias a todos quienes prepararon este programa Quien ayudarme a preparar y hacer este programa ¿Sí? Para que ustedes, gente, nuestros queridos oyentes De todo el mundo, de todas partes del mundo Que ustedes pueden escuchar hoy este programa Noche de Clubs, Noche de Fans de Edith Márquez ¿Sí? Muchísimas gracias a todo el equipo Nuestra familia El radio, nuestro radio Solo en tu Mundo Estamos todos Todas es una gran, gran familia Rusos, mexicanos, españoles, brasileños ¿Sí? Porque en este radio Solo en tu Mundo Ustedes pueden escuchar Todas diferentes programas Programas Del otros club de fans Del otros artistas ¿Sí? Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos A nuestra querida familia De radio Solo en tu Mundo Bueno, y vamos En este blog vamos a escuchar Otras canciones de nuestra querida Edith Márquez El primer veneno en tu piel A otra canción Vas a llorar Tú vas a llorar por mí Sí, es una gran, gran canción De nuestra querida Edith Márquez Y otra canción es Ayúdame, Dios mío Ay, qué canción Bueno, bueno, chicos Vamos a disfrutar De esas canciones De nuestra querida Edith Márquez Veneno en tu piel Vas a llorar Ayúdame, Dios mío Bueno, y quiero decir que Nos vemos en el próximo viernes Ocho p.m. Como siempre Estamos oficial El único oficial Club de fans ruso Edith Márquez El Rush of Edith Márquez Estamos siempre, siempre Con ustedes En la radio Solo en tu Mundo Nos vemos, chicos Y disfrutamos El gran voz De Edith Márquez El Rush of Edith Márquez El Rush of Edith Márquez El Rush of Edith Márquez Fue el color Fue el color de tu sonrisa El que se fue Fue el perfume De tu cuerpo El que partió Fue el sonido De tu voz El que cayé Fue una luz Que en tu mirada Se perdió No te importó No te importó Lo que temé Como un Cristo Te adoré Pues fue muy poco Para ti Lo que te di Se te acabó Lo bueno Porque ya me olvidaba De ti De cómo suena tu nombre De cuando te conocí Se te acabó La vida Porque ya no estás Junto a mí Por cuánto tiempo Que ya esté Por lo que fui para ti Lo único bueno que tuve Lo tuve cuatro veces De aquí De aquí Tú pensaste que era toda una ilusión Que el palacio elegante te lo daba Yo no te importó Que fuera fiel Que te entregaras a la piel Sé que fue poco para ti Lo que te di Se te acabó Lo bueno Porque ya me olvidaba De ti De cómo suena tu nombre De cuando te conocí Se te acabó La vida Porque ya no estás Junto a mí Por cuánto tiempo Callaste Por lo que fui para ti Lo único bueno que tuve No tuve cuando te sigues No tuve cuando te sigues Se te acabó Se te acabó Lo bueno Porque ya me olvidé de ti De cómo suena tu nombre De cuando te conocí Se te acabó La vida Porque ya no estás Junto a mí Por cuánto tiempo Por cuánto tiempo callaste Por lo que fui para ti Lo único bueno que tuve Lo tuve cuando te saqué De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Dicen que tengo veneno En la piel Y que estoy hecha De plástico fino Dicen que tengo Un tacto divino Y quien me toca Se queda con él Y es que yo soy Una bruja consumada Aunque te creas Que estoy intoxicada Y te aseguro Que ya no me meto nada Aunque te dicen Por ahí Que sí Que sí Que sí Y dicen Dicen que tengo veneno En la piel En la piel Y que estoy hecha De plástico fino Dicen que tengo Un tacto divino Y quien me toca Se queda con él Es que yo soy Una bruja consumada Una bruja consumada Aunque te creas Que estoy intoxicada Y te aseguro Y te aseguro Que ya no me meto nada Aunque te dicen Por ahí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Y dicen Y es que yo soy Una bruja consumada Aunque te creas Que estoy intoxicada Y te aseguro Que ya no me meto nada Aunque te dicen Por ahí Que sí Que sí Y es que yo soy Una bruja consumada Aunque te creas Que estoy intoxicada Y te aseguro Que ya no me meto nada Aunque te dicen Por ahí Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí